Hablaremos esta noche de El Faro de Alejandría. Estoy pensando que es una de las maravillas del mundo. A algunos les gusta esa conversación, las maravillas del mundo antiguo. Yo en un tiempo tenía esa conversación para levantar señoritas, ¿no? ¿Qué me cuenta de las siete maravillas del mundo? Le dicen. Hay un libro de Jardiel Poncela donde un tipo empieza a decir las siete maravillas del mundo son los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, el coloso de Rodas, el mausoleo de Alicarnaso, el templo de Artemis en Éfeso, aquel templo incendiado por Heróstrato, ¿no? La estatua de Zeus en Olimpia, el Faro de Alejandría. Sí. ¿Ya está o no? Y no, y el tipo le dice a la mina, y los senos de usted. No, por favor, señor. Ahora, escúcheme, ya no quedan más la mayoría de esos, de las siete maravillas originales. No, solo las pirámides. Original, ¿el coloso de Rodas se cayó? No, todo se cayó. Y hoy vamos a hablar del Faro de Alejandría, y vamos a contar cómo se cayó. Tampoco no hay nada. Bueno. Y las pirámides están bastante... Sí. No digo completas, porque le falta todo el recubrimiento de piedra caliza. Claro. ¿Vio que en la foto de las pirámides son tan unos pedazos de escalones? Sí, son como, sí, como si fueran bloques, sí, bloques de piedra. No, antes no, antes estaban con todo el revestimiento de piedra caliza, pero se la afanaron toda esa piedra caliza. En general la usaron para hacer las mezquitas de la ciudad del Cairo. Ajá, la ciudad... Sí, sí. Al-Cairush, la victoriosa. Bueno. Qué lástima, eh, que... Sí, sí. Vamos a hablar entonces del Faro, el Faro de los Faros, el único Faro. Hay una isla que se llama la Isla de Faros, que dio el nombre a esa construcción, y después, este... por extensión, todos los... las torres con una iluminación arriba se llamaron Faros. Claro, ah, viene de ahí, entonces. Pero ese es el Faro por antonomasia. Hay que decir lo siguiente. La costa egipcia, al norte de África, es una costa baja, aluvional, ¿no? Es un delta. Claro, claro. El delta del Nilo. Y bueno, ahí viene el Nilo tirando barro, tirando lodo, desde el Cairo, y se empieza a armar un delta. Ahora bien, esta costa egipcia, desde el mar Mediterráneo, era difícil de ver, porque era muy baja. Y entonces, viene Alejandro, nuestro Alejandro Magno, y a los 25 años funda la ciudad de Alejandría. Y, en realidad, la fundó, dijo, acá, próximamente se dirigirá la ciudad de Alejandría. Claro, claro, que había nada, era un lugar de un descampado. No había nada, hizo las dos calles en cruz. Yo he visto el mapa de Alejandría y nada más. Bueno, dice, pero la situación de Alejandría es rara. Hay como una especie, primero, de isla. O sea, viene el mar, una franja de tierra, y después un lago, el lago Mareotis. Sí. Y hay un puerto natural, pese a que la tierra es aluvional, pero hay justo unos arrecifes como de piedra caliza. Todo es curioso. Y justo hicieron Alejandría allí. Lo planificó Alejandro, y entre sus planes figuraba un faro, porque había que construir algún monumento para señalar la ubicación de la ciudad, y también para guiar a los navegantes para que no se estrellaran contra los arrecifes. Ahora, los sucesores de Alejandro fueron los Ptolomeos, que eran griegos. Sí. Decían que gobernaban el Egipto, qué sé yo, después ellos mismos hicieron egipcios, pero eran todos de origen griego, empezando por Cleopatra. Bueno, Alejandro murió en el 323, antes de crisis, quiere decir que contando hacia atrás, recién terminaron el faro en el año 279. Lo terminó un tal Ptolomeo Filadelfo, que eligió el fanal ahí, el faro. Y es una, curioso, en Alejandría surge una cultura, lo que se llama cultura helenística, que es un poco distinta a la de los griegos. Los griegos eran, tenían un pensamiento muy abstracto, no les gustaba lo que ellos llamaban banáusico, lo que había que hacer con la mano. Sí. Quiere decir que les gustaban los conocimientos abstractos, pero no les gustaba el tipo que agarraba y se ponía a hacer con eso una máquina. Claro, claro, claro. La tecnología no la desarrollaron, incluso medio que la despreciaron. O sea, no, yo me conecto únicamente con el conocimiento abstracto, así. Y los de Alejandría eran lo contrario. Ahí los científicos que hubo allí, algunos de ellos... Eran más de hacer, más de hacer. Hacían cosas, la ciencia aplicada. Florece también una literatura diferente a la griega. La literatura de Alejandría era más amorosa y filosófica. La literatura griega, pues empezando por la Ilíada, ¿no? Era más fuerte, más épica, más de lucha. Perfecto. Esa clase de emoción, violenta. Y a estos tipos les gustaban los juguetes, ¿no? Los juguetes. Los alardes mecánicos. Y esa clase de genio barroco, un poco decadente, si se quiere, es la que erige el faro. Bueno, el tipo que construyó el faro se llamaba Sostrato de Cnido. Y era contemporáneo de Latóstenes y de Euclides, los famosos científicos de Alejandría, ¿no? Bueno, era un faro, era también una fortaleza. Había un sistema de señales. No tenemos idea de lo que pudo haber sido. Claro, estaba pensando en señales como de los faros posteriores, digamos, con fuego, con luz, con algo. Cuando terminaron el faro, causó sensación. Era un patio con columna, tipo escuela de Buenos Aires, 1930. Sí. Adentro del patio, un edificio enorme y cuadrado, de cuatro pisos. Sí. Piso de abajo, un cuadrado, entonces. Sí. Trescientas habitaciones tenía ese paro. Ah, gigantesco. Ahí se alojaban los mecánicos del faro. Sí. Segundo piso, un octógono. Montado sobre el cuadrado. Montado sobre el cuadrado. Allí había seguramente una escalera, una espiral, vaya a saber. Y alguna máquina hidráulica para subir el combustible. ¿Qué combustible? Leña. Claro, no era ni kerosene ni nada. No, no, no. Bueno, tercer piso circular. Hacia un cuadrado, octógono, círculo. Y el cuarto era el fanal, propiamente dicho, el farol. Que no se sabe cómo era, porque algunos cuentan, como si fuera una maravilla, que si uno miraba a través de un vidrio que había ahí, y veía naves que a simple vista eran invisibles. ¿Y qué me está diciendo? Como una lupa. Un telescopio, claro. Claro, claro. Pero, sin embargo, eso, si es que lo habían logrado, se lo olvidaron. Se lo olvidaron. Bueno, tampoco se sabe cómo funcionaba. El caso es que a lo mejor inventaron la lente, y después del derrumbamiento del faro, eso se perdió, esa tradición se perdió. Tenía todos los adelantos del mundo antiguo, y hasta que, un día en el año 641, ya estaban ahí los musulmanes, vino el primer desastre, que es un derrumbe, y ahí se perdieron unos aparatos científicos insustituibles, porque ya nadie sabía cómo se hacía. Y no habían hecho copias, y no habían fabricado... Todo el aparato intelectual de Alejandría ya había caído, por la furia iconoclasta de un cierto emperador, bueno, no hay nada que acaso acordarse de eso, ¿no? Se cayeron dos pisos, segundo desastre en el año 1100, terremoto, quedó el piso cuadrado de abajo, y en el siglo XIV, otro terremoto, y ya ni el piso cuadrado quedó. ¿Quedaron escombros, nada más? No, sí. Los árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban. Empezaban a contar maravillas del faro. Como cuentos, ¿va? Como cuentos. Por ejemplo, decía que había, en el lápice del faro, había una estatua con un dedo que señalaba el curso del sol. Señalaba dónde estaba el sol con el dedo. Después, otro que había una voz cambiante que daba las horas del día. Otra voz daba gritos de alarma, si que venía alguien, qué sé yo, los indios. Y bueno, todas esas cosas. Manara, le decían los árabes al faro, y es la palabra origen de minarete, que es como farito, faro chiquito, minarete. Y el minarete son esas cúpulas que tienen las construcciones árabas, que en realidad son como un faro pequeño. Sí, señor. Está, sigue en el diseño del faro. Cuadrado, octógono, círculo. Sí, sí. Bueno. Después, cayó, hubo otro terremoto, y los ingleses también lo bombardearon en 1882, así que no hay nada, no vaya, porque no... No, no, directamente. Yo creí que quedaba algún pedazo de la estructura. La gente que va a Alejandría y se gasta una ponchada de peso, y dice, ¿y el faro? No, no hay faro. Poca visión. Y bueno, sí, bueno. Poca visión, porque yo agarro unas piedras cualquiera por ahí, más o menos la comodico, son las ruinas del faro. Claro, es verdad. Pero nada. Nada. Ni un puesto de chorizo. Acá el equipo de producción me informa que no, que no hay nada. Absolutamente nada. ¿Cómo es la gente? ¿Y qué pasa si hoy por hoy, con fines turísticos, construyen un faro, por supuesto más pequeño, una réplica, o algo para que los turistas... Podrían, porque con los edificios tan enormes que se construyen ahora, ¿qué les costaría? Digo, porque... Claro, lo que hacen es una copia. Sí, porque ha pasado con un montón de atracciones turísticas, de que hagan una copia. Ah, me imagino que los barcos ahora se tragan a la costa. Sí. No, bueno. Bueno. Hermoso esto. Y nos da una cierta tristeza. Cuando esas construcciones que se van, lo que se pierde, forma parte de lo perdido. Lo perdido es siempre, para el ser humano, una angustia que lo acompaña en todas partes. Y sí. Como hablábamos al comienzo, ¿ya no quedan prácticamente las siete maravillas? No, solo las pirámides. Las pirámides de Egipto. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene también sus siete maravillas perdidas. Sí, sí, sí. Y también, a lo mejor tiene sus pirámides de Egipto, que todavía las tiene, pero le falta también. Sí, falta el revoque. Le falta el revoque fino. Bueno, vamos a escuchar un vals, que no es el repertorio de tango, pero es muy conocido, que es el vals Farolito. Y vamos a escuchar a Juan Arbizo, un gran cantante mexicano. Esto aprovecho para dedicárselo a cierto escritor mexicano que es oyente de este programa, y que no lo nombraré, pero que bueno. Y también, y también se lo voy a dedicar a Jorge Natizo. Era un tío de los chicos que cantaba este hermoso vals, Farolito. Dale. ¡Gracias!